Ya basta de discutir Esto no es saludable para los dos No sé si es amor Y ahora te dedicas a fingir Yo sé que esto a ti te queda bien Si esa era tu vocación Solo dime si te vas, te vas, te vas Pero si te coges no regreses No regreses Yo solo quiero paz Pero siempre la encuentro cuando no estás Pero a veces necesito que me beses Y yo trato de entenderte Juro que trato de entenderte Pero tu tono no va de acorde con mi mente Yo sé que a veces la hace pa' que te caliente Un minuto todo fine Pero te empeñas en sacarme de mi life Si yo te doy de mi tiempo y joseo Pa' que te compre todas las Yeezy y las Nike La de ese eterno y eso te lo enseñé Porfa, baby, no me pide el cielo Porque hasta ya no llega una Ya basta de discutir No es saludable para los dos No sé si es amor Y ahora te dedicas a finir Yo sé que eso a ti te queda bien Si esa era tu vocación Solo dime si te vas, te vas, te vas Pero si te quedas, no regreses No regreses Yo solo quiero paz Pero siempre la encuentro cuando no estás Pero a veces necesito que me beses Baby, como dicen por ahí mami Los amores que matan nunca mueren Y tú sabes que yo soy tuya Ya basta de discutir Y tú sabes que yo soy tuya 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 Y tú sabes que yo soy tuya